Hoy te voy a dar cinco razones por las que creo que un profesor te ajuste constantemente y te corrija la postura que tienes en una clase de yoga no es buena idea. Primero, porque pierdes tu capacidad de propriocepción, el ser consciente de la postura que está adoptando tu propio cuerpo. Segundo, porque se le da todo el protagonismo a la postura, la postura como se supone que tiene que ser. La postura es así y tú te tienes que ajustar a ella. Tres, porque le estás cediendo todo el protagonismo al profesor y a la profesora y a la postura en lugar de que lo que prevalezca sea tu experiencia interna, tu experiencia como practicante. Cuatro, porque alteras la relación con tus límites, con tu comodidad y con tu estabilidad. Pierdes, pierdes esa referencia. Y cinco, el profesor o la profesora quizá pueda percibir los límites físicos que tienes, pero no los emocionales ni los espirituales. Eso solo lo sientes tú y eres tú la que tienes que ajustar. Así que creo que en una clase de yoga, salvo que esté comprometida la seguridad y la estabilidad de la postura de una forma muy evidente, los ajustes realmente no son necesarios. No es necesario que nadie ajuste tu postura. La postura la ajustas tú según lo que vayas sintiendo. Retomamos mis clases online en directo el 9 de enero. Escríbeme para más info.